Buenas chicos, aquí estamos con un nuevo vídeo. En primer lugar os tengo que pedir disculpas porque normalmente suelo subir vídeos los domingos y este domingo no he podido subir. Principalmente ha sido porque me organicé mal, me surgió un viaje así de imprevisto y no calculé que no iba a poder subir el vídeo. Pero bueno, aquí os traigo el vídeo y esta semana voy a tener dos vídeos, el que veis hoy y el del domingo. Y nada, deciros que el vídeo de hoy va a ser un poco más concreto con el tema de las motos, o sea, va a ser puramente de piezas de motos y de cosas de motos, o sea, no va a ser un videoblog como tal, sino más bien muy específico. Así que si no os interesa eso, volver el domingo, que el domingo habrá un videoblog más distendido y demás cosas. Pero bueno, en este videoblog os quiero contar las piezas que llevo en mi moto y las mejoras que le he hecho, absolutamente todas cosas. Porque, no sé, me gusta que se sepan las cosas y que si la gente monta mejor en moto sea por su propio nivel, no porque lleven mejores motos o mejores cosas. Así que nada, espero que os sea útil y que os ayude. Pues mirad. Estas dos son mis dos motos. Una la tengo preparada para Enduro Extremo y la otra la tengo preparada para Kronos y Motocross y eso. Parece que son iguales, pero tienen pequeñas diferencias que las hacen bastante diferentes. Podríais pensar que son grandes diferencias, pero no, son pequeñas. Lo que pasa es que si vas sumando todas, hacen una gran diferencia. Esta es una, Kronos y Motocross, y esta es otra, Enduro Extremo y Super Enduro. Como veis, la diferencia más notable a simple vista es que son más bajitas y eso se debe a una cosa. A esto de aquí. Esto es lo que hace que mi moto sea más bajita y esto de aquí es justamente un trozo del subchasis que hemos cortado. Esto es lo que hemos cortado del subchasis de un lado y del otro. Y hemos tenido que cortar esto del escape porque no encajaba bien de la parte de detrás del codo. Pero bueno, eso ya os lo he explicado en algún vídeo. Es lo mismo, cortar el subchasis y así la moto baja. Además de eso, le tengo bajado el amortiguador un poco, pero creo que sí lo voy a subir porque ha quedado demasiado, demasiado baja. Y bueno, para no enrollarnos mucho, os voy a ir enseñando tomas de las cosas que le he hecho a la moto para dejarla más o menos a mi gusto. Y nada, le hemos hecho todas esas cosas junto con lo que ya os enseñé, todas las piezas que montamos cuando la moto estaba nueva en el vídeo. Dejaré por aquí una recomendación del vídeo por si queréis ver el resto de piezas que llevo. Y otra cosa que no se ve y que también he hecho y que también creo que es súper importante es cambiarle la canasta del embrague, la campana del embrague donde van los discos, que hay una que es de reclus porque el embrague con la moto de serie no va nada bien para hacer extremas. Para hacer cronos y motocross vale, pero para hacer extremas no, se me calaba muchísimo. Y gracias a eso ya no se me cala tanto. De todas maneras, quiero probar unos discos de CR 2,5-2 tiempos porque creo que aún puede ir mejor. Ya os iré contando sobre eso. Y nada, ya lo último que me falta para dejar la moto selecta selecta es terminar de preparar las suspensiones. Pero eso lo mejor es que vayamos con Mahoney y lo hagamos allí directamente. Aunque está en Barcelona, pero... Pues nada, nos hemos venido a Cataluña con Mahoney a su casa directamente a probar las suspensiones porque me las estaba mandando a Madrid, luego yo se las devolvía, me las volvía a mandar así y al final pues va a ser mejor venir aquí de un tirón y dejarlo todo a pañal. Y así ya tenemos todas las pruebas. Va a ser más rápido. Así que vamos a darle caña, a probar por aquí la zona y os voy contando a ver. Es mi primer test de suspensiones. Bueno, nos tocamos la punta. Mierda. Y nada, después de darnos una vuelta por allí para probar las suspensiones, le conté a Mahoney mis sensaciones y él me abrió las suspensiones, me hizo algunas retoques y me volvía a dar una vuelta para terminar de probarlas. Vale, pues ahora la primera prueba que estamos haciendo, le hemos quitado el casquillo que tenía en el amortiguador para hacerlo más bajo porque como llevábamos el subchasis ya rebajado se quedaba muy muy baja, así que le hemos quitado el casquillo. Llevo las suspensiones bastante blanditas para hacer extremas y estamos intentando que vayan blanditas para las zonas extremas que vayan bien, pero que luego se endurezcan a mitad de recorrido para abajo para que no me hagan tantos topes. Bueno chicos, pues segunda prueba, va de lujo, le hemos quitado lo del spacer este del amortiguador y la moto va como un pelín más levantada y va bastante más estable. También lo que os he dicho, hemos reforzado un pelín la horquilla, lo que es la cámara de aire, la hemos apretado para que vaya un pelín más dura en la parte final del recorrido y aún así sigue yendo blandita al principio y abajo dura. O sea, me está encantando ahora mismo cómo va la moto. O sea, por ahora la moto va que te cagas. No sé qué prueba vamos a hacer más, no sé si lo vamos a dejar así porque a mí ahora mismo tal y como va, va de la leche. O sea, me encanta ahora mismo cómo va la moto, chavales. O sea, va que te cagas. Y lo que vamos a hacer va a ser ahora probar la moto de Kronos y dejarla a punto. Lo primero que tenemos que hacer es ajustar el SAG, así que lo vamos a ajustar y Mahony os lo va a explicar que yo creo que os va a molar que os lo explique porque hay algunos que me habéis estado preguntando. Así que vamos con Mahony. Bueno chicos, pues lo primero que hay que hacer es coger una referencia. Lo voy a explicar yo porque Mahony no quiere hablar. Así que lo primero que hay que hacer es coger un punto fijo del basculante y otro del escape. Dios, tú. Showa, showa. Showa está aquí, joder. Toma dos. Lo primero que hay que hacer es coger un punto fijo en el escape o en el colín y en el basculante con una línea recta, lo más recta posible, vamos, con el metro y medirlo. En este caso, ¿cuánto mide? 53,5. 53,5. Luego lo que habría que hacer es bajarla del caballete, pegarle un par de hundidas, así. Una, dos, ahí. Y lo vuelves a medir. Y lo coges los mismos puntos de referencia para que no se te pierda. Ahora, ¿cuánto mide? 51. 51. Vale, aproximadamente, sí, casi 51. Bueno, estaríamos un poco, está un poquito bajo, estamos a 25, 30. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es soltar un poco la precarga. Soltar un poco la precarga y aflejar. Vale, porque va demasiado duro. Ese sería el SAG estático que tiene que medir entre 3,5 y 4,5. En mi caso está un poquito mal, así que tenemos que soltarlo y luego volverla a dejar. Lo ideal sería hacer una media entre 3 mediciones o tal, pero bueno, eso ya es de hiper pro. No hace falta tanto. Luego lo que hay que hacer es medir el SAG dinámico que eso ya es con el piloto, que sería lo mismo. Vale, en este caso, pues, tomamos la primera medición, la referencia que hemos cogido, la misma. En este caso serían los 53,5. Y ahora bajamos del caballete, ¿vale? Lo vamos a hacer con él. Lo ideal sería que se sujetase en una pared o algo que alguien le sujetase, pero bueno, esto es para salir del paso, ¿vale? No pasa nada. Que estuviera con los pies en las estriberas. Sí, con los pies en las estriberas. Le sujeta a alguien y lo mide. Volvemos a tomar la medición. En este caso nos está dando 43, casi y medio. 43,5. O sea, lleva 10 justo. 43 y está a 53,5, con lo cual lo tendríamos a 10,5. Este significaría que este muelle es correcto para su peso. Para hacerlo, yo aconsejo hacerlo de las dos maneras. Primero con esta medición, el subido en la posición sentado, ¿vale? Intentando aguantar la moto. Y luego hacer la misma medida, pero con él de pie, ¿vale? En la posición de ataque pilotando. Vale. Y entre las dos hacer una media, porque puede haber algunas variaciones. Vale. Si el sag dinámico no nos da, es que tenemos el muelle incorrecto. Pero lo primero de todo es siempre ajustar el sag estático. Y bueno, chicos, aunque no lo parezca, yo creo que esto es de lo más importante en las suspensiones, porque es lo que hace que la geometría de la moto esté bien. Y si la geometría de la moto está mal, no trabaja bien, aunque lleves bien puesta la regulación del valvulado, etc. Así que ya sabéis, lo primero que hay que hacer es medir el sag. Y bueno, como dice Mahony, también depende un poco de lo que quieras hacer. Porque si quieres hacer enduro extremo, pues puedes llevar el muelle un pelín más blando, porque no vas a hacer saltos, ni ir rápido, ni nada. Y entonces lo que te compensa es que agarre bien. Y si vas a hacer mucho motocross, pues en este caso podrías llevar el muelle un poco más duro, porque tampoco pasa nada. Dijéramos que para motocross, pues sí que tendríamos que ceñirnos más a estas cotas, pero luego hay que diferenciar un poquito, pues depende del enduro que haga cada uno, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, que mi enduro es enduro muy trialero, de remar, de tal, llevo un muelle más blando de lo que tocaría para mi peso y el sag muy pasado. ¿Por qué? Está claro que luego en pista, en caminos, tal, la moto se mueve, hace cosas raras, pero me compensa tener ese plus de tracción, llegar bien al suelo y que pueda tal. Entonces, hay que ver en cada caso lo que necesita cada uno, ¿vale? Pero hay unos estándares que tenemos que estar para ceñirnos a ellos. Y nada, chicos, eso ha sido todo el vídeo. Darles las gracias a Mahony y a sus amigos Javi y Dani, que me ayudaron allí bastante, porque sin ellos no os podría haber traído el vídeo, ni podría tener mis suspensiones hechas como las tengo ahora. Así que muchísimas gracias. Y nada, gracias a vosotros por ver el vídeo como siempre. Y espero que os haya gustado. Nos vemos el domingo con el próximo vídeo. Un saludo. ¡Chao!